Bueno, ella es la reina del Mofa. Así es, mi Shuka Sara Faretra, mi reina del dogmash. Quiero que sepan que yo soy medio VIP porque ella me manda los dogmash y yo lo veo en Shuka. Ahora me voy a sentir menos especial. Ahora me voy a sentir menos. Qué pena, te bajas de las nubes. Ya me voy a bajar las nubes. Yo tengo unos que no tienen así, ¿eh? Ay, yo tengo unos también, mi amor. Yo los tengo. Ok, quiero que sepan que a mi Shuka Sara Faretra le gustan los monshies, pero le gustan todo en grande. Vamos a ver de qué se trata. ¿Tú vos? A ti te gusta eso de comer de repente pescado frito, comer pollo frito, pero te toca también hacer mucho ejercicio. ¿Cómo haces? Digo, el pescado no solo te lo tienes que comer frito, pero honestamente no hay nada más rico que un buen pescado frito con buco de limón y comértelo con las manos. No me gustan mucho los patacones, honestamente no me matan. No comes fritanga, ¿no te gustan las cosas que...? Oye, claro que como fritanga cuando puedo, me encanta un mafá, y no hay nada más frito que un mafá. Pero tienes que cuidarte para... Hay que cuidar un mafá. ¿Para ahí tienes? ¿Quieres? Dale, dale. Te lo juro por Dios, también me lo que... Vamos a buscar tus locas, vamos. Vamos a buscar más mal locas de la... Nos estamos metiendo por acá a los locas de calle C7 VIP. Y no carga cualquier mafá, ya carga el mafá. Es verdad, es una mentira que está aquí lleva ahí, no, es verdad. Eres una comedora compulsiva de mafá, le encanta el mafá. No, honestamente yo como bien sano, pero de vez en cuando el cuerpo pide... Grasita. Antia. Grasita. Y a mí me encanta el mafá, lo tengo que aceptar. Bueno. Aquí, con el mafá de Sara, que dijo que me iba a dar... Nosotros vamos a seguir viendo qué es lo que sigue pasando aquí en Cholo. ¿Tú quieres mafá, baby? Y grande. Y grande. Oye, pues sí. Y ahora va a poder comer mafá bastante, porque para hacer ejercicio necesita carbohidratito. Yo amo el mafá. Me encanta un mafá. Me encanta cuando comes mafá, que dan todos los labios grasientos. Oye, voy a tirar la cédula. Como si tuviera gloss. Es un efecto lubricante. Esa es la palabra correcta, Amanda. Es un efecto lubricante. Lubricante. Es una palabra que está en el aruz, ¿qué es lo que pasa? Lubrica, lubrica el labio. La grasa del aceite. Y después de ver el señor mafá ese. Ay, carajo. Bueno, ese mafá era como... Mafá. No es fácil. Sara, te quiero, Chope. Bueno, continuando con más y que viva la ratonería, Sara.